Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Pelea del Monster Hunter Stories. El día de hoy nos vamos a enfrentar a una bestia de la tercera generación que a lo mejor si ustedes comenzaron con el Monster Hunter 4 Ultimate, no lo conocen, y es el Vario, aquí lo pueden ver, es una especie de tigre de hielo y uno de mis monstruos favoritos, tiene un diseño increíble, a mi me encanta el diseño. Así que vamos a ir a pelear contra él con el Narga, no sé que tan difícil va a ser la pelea pero es principalmente para que lo vean. Ando con la armadura del Ceregios y una espada de dragón que quiero mejorar para después enfrentarme al Gran Fatalis, así que la idea sería mejorarla, no sé qué me pide así exactamente, pero vamos a tratar de hacerlo. El Narga principalmente ataca con ataque de velocidad, así que yo también lo voy a hacer, bueno, en una vez hacemos un ataque mixto, si es que el famoso hielo me deja atacar, obviamente. Sí, el Vario ataca con velocidad, así que tendría que usar ataques de fuerza. A ver si lo logramos hacer. Aquí tenemos un ataque de fuerza del Narga Kuga y vamos a aprovechar de darle una poción para curarlo, pobrecito, le han pegado mucho. Lamentablemente el Vario no me hizo ataque de velocidad, así que... Pero fíjense, súper colazo de Narga. Ahí está haciendo de nuevo... Ah, pero si hace ataque de fuerza, el de velocidad le va a ganar. Así que vamos a hacer un ataque normal, lo más con Narga y nosotros vamos a seguir haciendo ataque de velocidad. Ahí están las famosas Púas. Creo que esa habilidad del Vario le aumenta como la evasión. No me queda barrita de afinidad, no he hecho ni un ataque como para ganar barro. ¿Usted me va a ganar el Vario? Maldición. Creo que son un ítem para curar 100 a cada uno. Generalmente cuando a los enemigos le quitamos la mitad de la vida, se enojan y ahí aumentan su fuerza. Oh, me quitó caleta. Le da una mega pocena al Narga, por si acaso. Maldición, que... Que congelado. Y mi Narga también. Oh. Eso me dolió. Ahí, tenía un colazo en la cara, vamos. Por lo menos lo alcancé a curar. Vuelve, quita harto. Ahora sí, vamos Narga, vamos Narga con la cabeza. Dale, 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 dale. Ya tenemos barra. A ver si podemos ganarle un duelo, por lo menos. Velocidad. Ah, no, le hice el especial. Me equivoqué. Me equivoqué. Qué buena. Lo matamos con el especial. Bueno, quería ganarle un duelo para haberle pegado el especial nivel 2. Grande, Narga. Bueno, chiquillos, vamos a seguir buscando enemigos raros acá en el Monster Hunter Stories. Vamos a ver si encuentro a otro dragón anciano. Me gustaría pelear con el cuchala de ahora. Así que lo vamos a buscar. Debe estar por este mapa. Debe salir por acá. Que estén súper bien, cuídense. Y nos vemos en el siguiente masa pelea, acá en el Monster Hunter Stories. Chao, que estén bien. 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 Gracias.